Bueno, tenemos el gusto de conversar en estos momentos con el presidente del Congreso de la República, Eduardo Salguana, a quien le agradecemos, por supuesto, por su participación. ¿Cómo está, congresista Salguana? Muy buenas tardes. Bien, muchísimas gracias. Buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, ¿cuál es su opinión, su análisis de toda esta situación que hemos vivido el día de hoy con este paro de transportistas, la situación de criminalidad que hay, extorsiones, y qué podría, desde el Congreso, hacerse para apoyar, no solamente a los transportistas, sino también a toda la ciudadanía, porque ellos no son los únicos extorsionados, también tenemos emprendedores, empresarios, bodegueros, en fin. ¿Cuál es su análisis al respecto, presidente? Bueno, la situación es complicada, Carlos. Todos ya sabemos lo que el Perú viene padeciendo hace algunos años. La criminalidad, la delincuencia común ha crecido de manera desmesurada. Y el Estado, lamentablemente, no ha tenido una respuesta eficaz y correcta, ¿no? Yo creo que es hora de corregir, es hora de enmendar y tomar decisiones drásticas, pero concertadas, ¿no? Que involucren no solamente nuevas leyes, un marco normativo mucho más expeditivo, ¿no? Sanciones quizás más gravosas en algunos delitos. ¿Cómo cuáles? Tipificar nuevas conductas que se han presentado y, sobre todo, atacar en los aspectos que son los de mayor ocurrencia, ¿no? Estamos hablando de extorsiones, de asaltos, de robos, de secuestros, esos tipos delictivos que generan mucho mayor impacto social. Ahora, el Congreso, ¿qué cosa ha hecho desde...? Estoy hablando de la etapa de mi gestión, Carlos, ¿no? Bueno, nosotros hemos señalado, primeramente, que tenemos dos temas prioritarios en la gestión de la mesa directiva que presido. Uno, el tema de seguridad ciudadana, y dos, el tema de la reactivación económica. En el tema de seguridad ciudadana, hemos tenido una mesa técnica que hemos convocado a todos los sectores involucrados y que la hemos desarrollado el día 17 de septiembre. A raíz de esta mesa, hemos identificado cerca de 45 proyectos de ley presentados por congresistas, por alcaldes, por gobernadores regionales, por especialistas, y ya tenemos en este momento el dictamen de 20 proyectos de ley referidos al tema de terrorismo urbano, que precisamente engloba muchos de los ilícitos penales que se estoy mencionando y que los hermanos transportistas, con junta razón, están exigiendo se enfrente o se confronte de manera firme y serena. Buenas tardes, si me permite, Joana Castro lo saluda. A ver, dos consultas. Usted dice medidas más gravosas, como cuáles, y lo otro es que acabamos de escuchar en el despacho de nuestra compañera Jacqueline Mesa, que ha ingresado un grupo de personas al Parlamento. ¿Con quiénes van a conversar exactamente? No, la reunión ya se produjo, Joana. Yo he participado virtualmente, estoy en Madrid y Dios por la semana de representación. Nosotros los hemos contactado a los dirigentes muy temprano, les hemos dicho que las puertas están abiertas, han venido los dirigentes, nos hemos reunido en la sala Grau y de manera personal ha estado presente la primera vicepresidenta, la congresista Juárez y el congresista Roberto Sánchez. Y ahí les hemos explicado lo que les estoy señalando de ya está el dictamen listo sobre terrorismo urbano y el compromiso de ponerlo en agenda para el próximo jueves y poder aprobarlo previo a discusión, obviamente. Y además de ello, los 25 proyectos de ley restantes, también sobre temas de seguridad ciudadana, se van a ver en un pleno temático que se va a desarrollar el 30 de octubre con la participación ya y los dictámenes de las comisiones de defensa, la comisión de economía y la comisión de descentralización. Presidente, ¿usted está de acuerdo con lo que ha planteado el ministro del Interior? Ha presentado un proyecto de ley ante el Consejo de Ministros para hacer más radicales las medidas o las sanciones contra los extorsionadores, inclusive hasta la cadena perpetua. Y además, lo que justamente ha planteado el Ministerio del Interior es este grupo especial de policías que va a luchar contra los extorsionadores. ¿Está usted de acuerdo con estas dos medidas? Primero que el tema de incrementar las penas es correcto hacerlo en algunos casos, pero además de ello tiene que ir acompañado de que esas medidas se cumplan y para eso necesitamos un poder judicial mucho más expeditivo y un ministerio público que tenga también las herramientas, el personal y la decisión, porque siempre escuchamos que la policía detiene y que las otras entidades vinculadas a la Administración de Justicia no hacen lo que corresponde. Entonces, penalidades más gravosas sí en algunos casos que corresponden, como el que ha señalado el ministro, pero dos, un sistema judicial, un sistema del Ministerio Público que funcione, que persiga y sancione como corresponde. O sea, para usted, entiendo, presidente, ¿están fallando en esto tanto el Ministerio Público como el Poder Judicial? No puedo generalizar, pero hay casos concretos que el ministro ha señalado en algunos casos y que en mi caso particular también he escuchado aquí en Madrid, Dios, en los días que estoy caminando en la semana de representación. Pero obviamente eso no podemos generalizar a las instituciones. Claro, por eso. Y si puede ser más específico, ¿a qué se refiere? No, a situaciones en las cuales la policía, por ejemplo, detiene y no hay una respuesta inmediata del Ministerio Público o si el Ministerio Público solicita, por ejemplo, una detención preliminar o una preventiva, no se las otorga el Poder Judicial. Entonces, hay casos particulares que creo que hay que darles una mirada y que estas entidades funcionen también como corresponde. Y este grupo especial de la Policía Nacional que se ha formado para combatir las extorsiones. Le pido, por favor, presidente, que nos espere un minuto porque tenemos que cumplir con la pausa titulares y regresamos rápido, nada más, para seguir conversando con usted, por favor. El presidente del Congreso, Eduardo Salguana, nos acompaña titulares en nuestra plataforma de radio y en televisión viene la pausa comercial. Seguimos en RPP, la voz de todo el Perú. Soy Eduardo Salguana. Le había dejado planteada la consulta congresista sobre si usted apoya la formación de este grupo especial de la Policía Nacional para combatir la extorsión. Bueno, yo lo que creo es que todas las disposiciones que tienen como finalidad combatir la criminalidad, hay que hacerlo. Pero más allá de los grupos o los comandos que se organizen, Carlos, yo creo que hay que fortalecer de manera integral a la Policía Nacional del Perú. Por donde uno camina en el Perú, las comisarías están en pésimas condiciones, las comisarías no tienen los patrulleros, no tienen los vehículos necesarios, y en algunos casos los efectivos no tienen las armas suficientes ni modernas para enfrentar la criminalidad ni sistemas de comunicación. Toda esa situación afecta y contribuye de una manera indirecta al crecimiento de la ola delincuencial. Necesitamos una policía fortalecida, una policía con la moral en alto, con un comando único, con una estrategia bien definida, pero obviamente bien implementada. Presidente Salguana, queríamos preguntarle además un poco, conocer cuál ha sido la sensación también de parte de los representantes que han ingresado a esta reunión al Congreso de la República, es decir, cómo se han ido, ligeramente satisfechos. Se lo preguntamos un poco porque todavía continúan algunas movilizaciones y pretenden llegar hasta el Congreso de la República. Entonces, el mensaje de estas personas que ha estado en esta conversación, ¿cuál fue finalmente? No, le hemos explicado, como te señalaba, Johanna, la decisión del Congreso, que desde el 26 de julio que yo asumí la presidencia, hemos asumido el tema de la seguridad como una de las prioridades de nuestra gestión. El 17 de septiembre tuvimos esta mesa técnica que asistieron exministros, especialistas, la policía, gente que conoce el tema y ahí se armó una hoja de ruta que ya la estamos cumpliendo y por eso es que las comisiones respectivas han dictaminado esta ley, este proyecto de ley de terrorismo urbano que ve precisamente extorsiones, robos, asaltos, etcétera. Y eso ya hemos decidido y les hemos informado que el próximo jueves 3 de octubre va a estar de manera prioritaria en la agenda del Pleno y espero que luego de una discusión podamos aprobarlo. Y para el día 30 de octubre tenemos el día, el Pleno sobre Seguridad Ciudadana donde debemos aprobar ya un marco normativo mucho más completo que incluya inclusive aspectos de fortalecimiento del trabajo del Ministerio Público, del Poder Judicial, porque es un sistema, o sea, no solo es la policía. El tema del serenazgo, por ejemplo, es un tema que también hay que fortalecer y es el pedido de los alcaldes y que los municipios y las regiones, por ejemplo, puedan invertir del cano y de sus recursos para temas de seguridad ciudadana. Presidente, quería cambiarle de tema, por favor, si me permite. ¿Usted está de acuerdo con la decisión que ha tomado el Ministro del Interior de, por lo pronto, no permitir la asistencia a la Comisión de Fiscalización del conductor del vehículo presidencial llamado COFRE en donde habría fugado Vladimir Serrón? El presidente de la Comisión de Fiscalización ha calificado esto como una traba, obstáculo para las investigaciones. ¿Qué opina usted sobre esta decisión? No, primero, yo lo que creo es que todo ciudadano tiene que cumplir con los requerimientos y las citaciones del Congreso de la República. No conozco en detalle la explicación brindada por el señor ministro, pero supongo que responde a aspectos de tipo reglamentario. Pero de manera general, como concepto, yo creo que toda autoridad y todo ciudadano está en la obligación de atender y asistir al Congreso de la República, que solo busca el esclarecimiento de los hechos. Claro, lo que pasa es que en esta carta, en este documento que envía el ministro, lo que señalan es que no se pueden revelar cuestiones internas de la presidente o que la puedan poner en riesgo. Sin embargo, lo que luego también se dice es que se pide el cuestionario completo de lo que se le va a preguntar a este conductor. El país, Johanna, en buena hora vive un estado de derecho. Por consiguiente, hay que revisar las normas reglamentarias, hay que ver las leyes al respecto y ahí vamos a encontrar la respuesta. Si es que hay una norma que avala lo que señala el señor ministro, se tendrá que hacer de esa manera. Caso contrario, en el concepto que yo tengo es que todo ciudadano tiene que concurrir al Congreso y en algunos casos, si desea, además, y estaría en su derecho, por ejemplo, guardar silencio, porque ese es un derecho también constitucional. Presidente, ¿es viable la posibilidad de que la señora Satomi Cataoka, viva de Alberto Fujimori, pueda cobrar la pensión a la que se le concedió a él en su condición de expresidente? Yo personalmente, Carlos, considero una audacia de esta persona de haberlo manifestado. ¿Por qué una audacia? Por lo menos el presidente del Congreso no está dispuesto a aceptar, ¿no? ¿Por qué una audacia? Porque es una ciudadana extranjera, el matrimonio que uno realiza fuera del país tiene que ser primero corroborado, tiene que ser validado, tiene que ver si es un acto legal, o mejor dicho, un acto jurídicamente amparable y luego de eso se verá lo conveniente, pero me parece que no corresponde en todo caso. No corresponde. Bueno, a ver, presidente, ¿hasta cuándo vamos a seguir con la virtualidad en el Congreso? Se lo pregunto por ese motivo. Hace poco nada más, y esto se repetió varias veces, escuchamos a un congresista que iba a votar pero parecía que estaba en una situación de intimidad con su pareja, ¿me entiende? Y yo creo que usted supo de ese detalle. Esto, entre otros aspectos, ¿no?, que han surgido en estos años. Pero, ¿hasta cuándo vamos a seguir con la virtualidad? ¿Por qué no se establece ya la presencialidad en el Congreso de manera definitiva si es que no estamos en un estado de emergencia como si lo vivimos durante la etapa del COVID? Lo que hemos acordado en la Junta de Portavoces, Carlos, y en la Mesa Directiva es que la virtualidad solamente se va a aplicar en los casos de las comisiones y en los plenos extraordinarios que son los días miércoles. Los días jueves que es la sesión ordinaria del Pleno del Congreso son evidentemente de manera presencial. No hay virtualidad, no se acepta votación ni menos sustentación de proyectos. ¿Pero por qué virtualidad inclusive en esos casos? Presidente, todos tienen la obligación de ir a su centro de trabajo, todos lo hacemos. ¿Por qué la virtualidad para ustedes, los congresistas? No, lo que pasa, Carlos, es que las comisiones ordinarias son 24 y las comisiones extraordinarias hay cerca de 18. Entonces, por ejemplo, en mi caso, antes de ser presidente, yo participaba en seis ordinarias y en cuatro especiales y obviamente hay momentos en que hay simultaneidad de horarios y los congresistas están en una y están participando visualmente en otra a través de sus asesores. Entonces, no es que no vayan al Congreso, sino que realizan actividades simultáneas a la vez y la virtualidad nos permite trabajar en ese sentido. Pero digamos que eso no podría ser solucionado con un orden un poco más adecuado en la programación. ¿O tampoco se dan abasto? Toda la semana e inclusive los jueves cuando tenemos pleno autorizamos para que algunas comisiones sesionen porque no nos da el tiempo. Sesionan desde las ocho de la mañana hasta las siete, ocho de la noche como les consta a ustedes que son periodistas experimentados, ¿no? Pero esa es la realidad y en todo caso evaluaremos. No es una decisión definitiva y si es necesario hacerlo igual tomaremos esa decisión. Sí, y congresista, lo que me llamó la atención es que si estamos viviendo una etapa de inseguridad ciudadana tan, tan grave, ¿por qué programar ese pleno extraordinario, pleno temático de seguridad ciudadana recién para el 30 de octubre? Sí, es una buena pregunta, te explico y le aclaro a la ciudadanía, No debería ser antes, inmediatamente. mira, te comento, el tema de terrorismo urbano que engloba básicamente a los tipos delictivos que hemos estado comentando en las últimas semanas vinculado al tema de los transportistas están en este proyecto de ley y eso lo vamos a discutir y aprobar el próximo jueves 3 de octubre. Las otras normas que están vinculadas también a seguridad ciudadana que están siendo discutidas en este momento en tres comisiones, vamos a tenerlas dictaminadas ya a partir del 15 al 20 y luego de eso viene la semana de representación y al retorno a esa semana es que vamos a discutirla luego de tener también un encuentro con especialistas de esta mesa técnica que nos han pedido darle una última revisada porque se trata también de dar normas efectivas que realmente sean eficientes sean eficaces y que den una mirada integral ¿no? como te decía Ministerio Público Poder Judicial Serenazgo Policía ¿te das cuenta? Entonces armamos normas que sí funcionen no queremos dar normas simplemente para salir del paso y luego evidentemente que no caminen. Un último tema por lo menos de mi parte presidente Salguana ¿cuál es la condición de los bomberos o lo que usted ha observado? Sabemos que ha estado entregando equipos a los bomberos particularmente en Madre de Dios pero ¿tienen desde el Congreso algún tipo de balance ya que no se han dado digamos abasto con la tensión en los incendios forestales? Sí, mira el balance que yo tengo es que el Perú no tiene las capacidades ni la logística lamentablemente para encarar una situación que cada vez se agrava por el tema del cambio climático ¿y nos demoramos en una emergencia justamente en declarar la emergencia? ¿se demoró el Ejecutivo? Mira, yo lo que creo es que la emergencia lo que hace es facilitarte el uso de recursos públicos y es también importante pero el tema es que no hay un aparato logístico la Fuerza Aérea solamente tiene cuatro aviones para atender a 24 regiones del país los helicópteros recién se están reparando recién están en mantenimiento y no tenemos equipos especiales para tragar agua por ejemplo el otro tema es el tema de la sequía de los ríos en la Amazonía hay que comprar dragas hay que dragar y son temas que se ha debido hacer hace mucho tiempo y por temas ambientales no se avanzó entonces lo que creo es que desde ahora tenemos que prepararnos para tener como otros países capacidad de respuesta que incluye Johanna además a los municipios incluye a los gobiernos regionales porque si un gobierno regional no emite la alerta y no registra el incidente en Lima no se conoce y obviamente tampoco se responde rápidamente por eso que ha crecido los incendios en varias regiones por falta de respuesta de las entidades subnacionales y en el tema de inseguridad criminalidad extorsiones asesinatos sicariato se ha planteado se ha pedido también estado de emergencia en todo Lima usted está de acuerdo o no el estado de emergencia ya se ha dado en varias regiones del país y hay que evaluar si realmente funcionó en Lima se ha dado de manera parcial en el Callao en San Martín de Porres en los Olivos desconozco realmente cuáles serían los resultados hay que evaluar si tiene un resultado positivo habrá que hacerlo otro tema Carlos es el tema del uso de las fuerzas armadas yo sí creo estoy convencido de que hay que hacer una reforma constitucional para incorporar las fuerzas armadas al trabajo de la seguridad ciudadana no para el patrullaje no para estar en detención y pedir documentos no sino por ejemplo para resguardar infraestructura crítica estar en instituciones públicas en lugares claves porque sin duda alguna da un efecto disuasivo y de esa manera liberamos policías para el trabajo directo y la persecución a la delincuencia ese es un tema que hay que abordar hay que encarar y eso incluye reforma constitucional pero para usted eso sí diría que una sensación de mayor tranquilidad para la ciudadanía de todas maneras la fuerza armada tiene que involucrarse en temas de seguridad pero en los aspectos y en la forma que le estoy señalando y las fuerzas armadas tienen capacidad en todo el país hay cuarteles hay instalaciones donde podemos capacitar a nuevos jóvenes en temas de seguridad y además las fuerzas armadas ya en un momento de paz no tenemos conflictos de fronterizos tiene que trabajar como lo está haciendo de manera correcta en este momento en tareas de desarrollo en tareas de promoción de acompañar a los alcaldes a los gobernadores regionales en tareas propias del desarrollo económico nacional una última pregunta ahora sí presidente muy concreto usted sabe que ha habido un nuevo atentado contra la empresa minera poderosa ahora Pablo de la Flor justamente poderosa ha dicho lo siguiente tenemos un presidente del congreso que es un representante de una de las economías ilegales más activas y más perniciosas el señor Salguana tiene vínculos directos con la minería informal aseguró ¿qué le responde? primero que el señor de la Flor está totalmente equivocado segundo que es un irresponsable y tercero te hago conocer a través de los programas que precisamente el día de hoy le están notificando al señor de la Flor una carta notarial exigiéndole para que se rectifique públicamente en un plazo breve caso contrario me veré obligado a denunciarlo por el delito de difamación agravada no solamente afecta a mi honor y dignidad como funcionario público que tengo una trayectoria creo destacada tres veces he sido parlamentario soy presidente del congreso y creo que él está afectando de una manera absolutamente deleznable la majestad de un poder del estado al cual yo represento así que hago conocer eso a la ciudadanía y rechazo categóricamente las afirmaciones infelices del señor de la Flor que sin conocerme que sin tener información y quizá por desconocimiento de las cosas ha opinado o mejor dicho me ha imputado de manera reiterada una situación bastante grave que él tendrá que aclarar públicamente o caso contrario tendrá que demostrar en los estrados judiciales la veracidad de sus afirmaciones o si no someterse a la sanción penal de quien comete un delito y ya que estamos hablando de minería informal considera usted por ejemplo que la documentación del reinfo que justamente este documento que les permite en constantes ampliaciones continuar laborando de las maneras que no son más correctas debería ampliarse debería ampliarse el reinfo el problema el problema no es la ampliación de ese instrumento señorita creada por ley el problema es que el sector de la pequeña minería jamás ha tenido la atención del estado jamás se le ha dado los recursos para formalizarse se han dado leyes que no comprenden y no encaran la realidad del problema en general y obviamente mientras no se dé un marco normativo correcto no haya recursos no haya capacidad operativa de las regiones del ministerio de energía y minas es poco lo que vamos a hacer en ese sector en la cual hay mucho desconocimiento pero obviamente se generará un debate en el congreso y ahí veremos se tomará la mejor decisión pero para usted el reinfo no es el principal problema el reinfo ha sido creado por ley desde el año 2016 el problema señorita cuál es que hasta ahora no se logra formalizar a los ciudadanos que se dedican a esta actividad hay más de 90 mil inscritos y fíjese usted solamente hay 2 mil formalizados en cerca ya de 14 años de formalización ese es el tema de fondo señor presidente del congreso Eduardo Salguana muchas gracias por su participación en la rotativa del aire muy buenas tardes ¡Gracias!